La lectura del libro de Amos Escuchen esto los que exprimen al pobre, despojan a los miserables diciendo, ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob, que no olvidará jamás sus acciones. Palabra de Dios, te alamamos, Señor. Palabra de Dios, te alamamos, Señor. Palabra de Dios, te alamamos, Señor, que ensalza al pobre. Alaben al Señor, que ensalza al pobre. Alaben, siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaben al Señor, que ensalza al pobre. El Señor celebra, se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. Quien como el Señor, nuestro Dios, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra. Alaben al Señor, que ensalza al pobre. Alaben al Señor, que ensalza al pobre. Para sentarlo con los príncipes, los príncipes, los príncipes de su pueblo. Alaben al Señor, que ensalza al pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te ruego, pues, lo primero de todo, que hagas oraciones, plegarias, súplicas, acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en el mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible, con toda piedad y decoro. Esto es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador. Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y un solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús que se entregó en rescate por todos. Este es el testimonio en el tiempo apropiado. Para Él estoy puesto como anunciador y apóstol. Digo la verdad, no miento. Maestro de los paganos en fe y verdad, encargo a los hombres que recen en cualquier lugar, alzando las manos limpias de ira y divisiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 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 Jesucristo siendo rico por nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es lo que me cuentan de ti? Sí, entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo. A prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo. Escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Y yo les digo, gánense amigos con el dinero injusto para que cuando les falte, los reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueran de fiar en el vil dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo suyo, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. El Evangelio de hoy de San Lucas, para este domingo 25 de tiempo ordinario del año C, para el ciclo de tres años de lecturas, puede decirse que se trata de la buena administración que la iglesia tradicionalmente enseña, como el tiempo, talento o tesoro de uno, utilizado sabiamente para el reino de Dios. Hablaremos de cada uno por separado en breve, pero queremos ser administradores juiciosos, no administradores necios o imprudentes de nuestro tiempo, talento y tesoro. Este ha sido un tema litúrgico durante estas últimas semanas, al acercarnos al final del año litúrgico, con la gran solemnidad de Cristo Rey, sacerdote soberano, y el primer domingo del viento, por supuesto, empieza el nuevo año litúrgico. Será el año A del ciclo de lecturas dominicales. Así que ahora estamos cerca del final de este ciclo. Estamos en la semana número 25. Vemos que este ha sido un tema litúrgico persistente en semanas recientes. La semana pasada tuvimos la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Queremos ser buenos administradores de esos artículos que se han perdido. El hijo pródigo pierde su propia herencia. La semana antes tuvimos la parábola de la construcción de la torre, o sea, de ir a la batalla, a la batalla, estar listos. Y la semana próxima tenemos la historia de Lázaro y el hombre rico para el domingo 26 de Tiempo Ordinario. De forma conjunta, el tiempo, talento y tesoro se refieren a la administración de uno. Y vemos este tiempo, talento y tesoro siendo empleado, ya sea prudente o imprudentemente, sabiamente o no, por diferentes personajes en todas estas parábolas que recibimos en estas semanas recientes. El tiempo tiene que ver con el tiempo que uno puede darle a la iglesia. Por ejemplo, cuando nos ofrecemos a voluntarios. San Pablo de la Cruz, que murió en 1775, escribió a una persona casada las siguientes palabras en cierta ocasión. Tu deseo de ser santo es hermoso, pero debe cumplirse dentro de tu propio estado en la vida. O sea, debe ser comedida. Como eres laico, casado, no puedes vivir la vida de un ermitaño o de un monje capuchino, por ejemplo. Te volverás santo como casado al cumplir las obligaciones de tu vida casada sin buscar nada extraordinario o extremo en tu vida de oración. Las personas casadas están llamadas a orar. Individualmente, sí. En congregación, sí. Con sus cónyuges, sí. Con sus familias, sí. Pero no son monjes ni monjas. Los esposos y esposas no son monjes ni monjas. Y este tema se basa sobre los temas de estas últimas semanas. San Andrés Kim y sus compañeros, 103 mártires. Algunos eran sacerdotes y obispos, pero la mayoría eran laicos. La gran mayoría de los 103 mártires de Corea en los 1800 eran laicos. Solteros, casados y viudas y viudas. Nuevamente, este ha sido el tema de estos últimos domingos. Y los 10 de semana correspondientes tienen temas similares. La Santa Madre Iglesia es muy sabia en las lecciones que nos da, en sus lecturas litúrgicas. El talento se refiere a las habilidades de uno, ya sean talentos naturales, como la carpintería, o talentos adquiridos, como habilidades de organización. La carpintería también puede ser una habilidad adquirida, pero he conocido carpinteras muy buenos, prácticamente de nacimiento, muy desde pequeños. Algunas personas adquieren el talento como habilidades de organización. Ahora hablemos del tesoro. El tesoro tiene que ver con la habilidad de lo que uno puede dar económicamente por la iglesia y para la propagación del evangelio en la tierra. Por ejemplo, en la limosna, el diezmo, tradicionalmente el diezmo que proviene de la palabra diez. Pero la iglesia no enseña que específicamente tiene que ser diez por ciento. Si puede ser, maravilloso. Si no, no hay problema. Por ejemplo, alguien puede tener dificultades económicas en la familia. Pero esta es una enseñanza importante. Uno debe estar escrito en una parroquia para propósitos sacramentales de los hijos de uno, pero también dar a otras entidades también, aparte de la parroquia. Digamos que uno pueda dar diez por ciento por ciento por aquí, dos por ciento por acá, uno por ciento por acá. En organizaciones morales que apoyan las enseñanzas de la iglesia. Incluso si la organización misma no es católica en sí, digamos una organización provida. Esto estaría de acuerdo con la enseñanza de la iglesia. Cualquier ser porcentaje que uno puede dar, digamos que sea siete por ciento, uno puede darle un poquito a una parroquia, un poquito a otra. Por ejemplo, EWTN es una organización maravillosa a quien donar. ofrece programación las 24 horas al día, siete días por semana, los 365 días al año. O publicadores de libros católicos. O quizás haya un centro de crisis de embarazo cerca de ustedes, que es ecuménico, que organizen diferentes fes. También sería una maravillosa organización a quien donar. Así que el tiempo, talento y tesoro. Básicamente, esos son los tres que constituyen, son las tres categorías que constituyen esta imagen más grande de administración prudente. Y utilizar el tiempo, talento y tesoro de uno obviamente involucra una conciencia formada correctamente. Ya he hablado acerca de la conciencia este martes pasado en mi programa radial, martes de líneas abiertas. Hablé mucho acerca de la conciencia y lo que es la conciencia. Así que será bueno volver a escuchar a eso y relacionar lo que dije en aquel entonces acerca de la conciencia con lo que he dicho hoy acerca de la conciencia. Pueden escucharlo a través de podcast por internet martes, septiembre 17. Así que recuerden, la conciencia de uno no tiene el propósito de fabricar la verdad. Más bien, la conciencia de uno tiene el propósito de descubrir, ubicar y acoger la verdad. es un factor clave. La conciencia no tiene como propósito formular o fabricar la verdad a gusto de uno. Más bien, la conciencia tiene el propósito de descubrir, ubicar y acoger la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mirando a ese banco de tres patas de las sagradas escrituras, la sagrada tradición y el magisterio de la iglesia. Siempre vuelve a ese banco de tres patitas. El magisterio en sí, la enseñanza de la iglesia está arraigado en el colegio apostólico de los dos originales de esta iglesia única, santa, católica y apostólica. Así que las escrituras, la tradición y el magisterio y todo lo que presentan como revelado divinamente y sostenido como creíble para ponernos en la senda de la salvación. Todos estos elementos de la salvación del banco de tres patas son salvaguardados por el depósito de la fe, el depósito sagrado de la fe. Así que miramos al depósito de la fe para conocer la verdad, para ubicarla, descubrirla y acogerla. La segunda lectura de hoy, la primera carta de San Pablo a Timoteo, deja muy claro, dice, por eso fue nombrado predicador y apóstol, para abrir la verdad, no miento, maestro de los gentiles tanto en la prédica y la verdad. Me gusta cómo escribe Pablo, escribe su fe de forma muy bondadosa. Digo la verdad, no miento. como San Pablo de la Cruz. Así que la conciencia no tiene como propósito fabricar la verdad, sino descubrir, ubicar y acoger la verdad. El Evangelio de Dios proporciona una observación muy interesante acerca del papel de la conciencia. La conciencia se puede decir que es mucho como un videicomiso, puede ser atesorado y ampliado o puede ser tratado prudentemente. La conciencia es mucho como un videicomiso, puede ser atesorado o agrandado o puede ser tratado descuidadamente y transar y transigir. Y la transigencia puede ser destructiva a la vida a través de su conciencia formada correctamente porque de lo contrario tenemos una conciencia errónea. Uno no quiere tener una conciencia errónea, uno no quiere tener una conciencia equivocada, quiere tener una conciencia formada correctamente a través de las escrituras, la tradición y el magisterio como son presentados a través de la prometida de Cristo la iglesia y su enseñanza en especial su enseñanza moral. ahora a través de su conciencia formada correctamente la persona humana está llamada a gobernar la creación en nuestra vida diaria. Es interesante que en el libro de Génesis leemos que Dios da al hombre dominio sobre toda la creación. Esta es la palabra latín dominus, señoría, realeza, cabeza de todo. Dios dio a la persona humana realeza señoría por encima de la creación. ¡Qué maravilloso! Así que somos buenos administradores de nuestro hogar común. Escuchen algunas de las citas de las escrituras de los papas y de los santos acerca de la dignidad de la persona humana en cooperar con Dios en la gobernación de todos los aspectos de la creación. y la creación es solo un aspecto, pero lo que quiero que miren hoy es la dignidad de la persona humana a partir de estas diferentes citas de las escrituras papas y santos sobre la dignidad de la persona humana como la única criatura con conciencia para ser capaz de escoger correctamente y con virtud para escoger basándose en el bien verdadero. Uno pone dos diferentes platos de comida ante la mascota. El plato a que se dirige no es porque haya tomado una decisión racional. Están obrando basándose en su instinto canino. ¿Y saben lo que el perro va a hacer? Se va a comer los dos platos hasta que se llene porque no sabe cómo parar. pero nosotros tenemos la facultad de elegir. ¿Creen que van a encontrar un equipo de cinco ratones que van a viajar al espacio manejando una nave espacial? Pueden que encuentren cinco ratones en la nave espacial para hacer experimentos pero van a encontrar cinco seres humanos manejando la nave espacial. no hacer los ratones los que estén guiando la misión. Así que esta es nuestra dignidad. Hay ejemplos muy profanos, ejemplos muy básicos. Escuchen esto. Sabiduría 9 nos dice en tu sabiduría Dios ha establecido al hombre para elegir a las criaturas producidas por ti para gobernar al mundo en santidad y justicia y para emitir juicio en integridad de corazón. Así que el ser humano tiene la habilidad de emitir juicio sobre las cosas. Esperamos que con justicia un juicio justo así como el creador impone un juicio justo y como hará al final de los tiempos. El Papa Leo XIII dice en el día presente hay mucho más que cultivan las virtudes que los santos de la antigüedad que por su humildad obediencia y dominio propio fueron dignos de beneficio no solo de la religión sino también de vida pública y vida civil. Estos dones hemos recibido para buscar la verdad de la vida y la verdad deben beneficiar no solo nuestra vida espiritual como cristianos sino deben beneficiar nuestra vida pública la forma en que hablamos en nuestros sitios de empleo por ejemplo y nuestra vida civil la forma en que hablamos dentro del plano político y hay mucha falta de civilidad hoy en día simplemente milenas noticias pero nuestro raciocinio nuestro intelecto junto con nuestra capacidad de elegir este supuesto es influenciar y apoyar no solo la belleza de la fe la vida espiritual sino también la belleza de la vida pública la belleza de la vida civil y creo que es importante recuerdo que el Papa Leo XIII fue el gran escritor de Ero Novaro sobre las cosas sociales la gran encíclica social de la iglesia que no son las demás encíclicas San Roberto Belermino obispo y doctor de la iglesia de ese tratado sobre el asentimiento de la mente de Dios habla de la importancia de mantener y vivir los diez mandamientos en la vida diaria para apoyar nuestro intelecto y voluntad al escoger cosas correctamente basado en la verdad en lo bueno no solo con los cinco sentidos sino también con las cuatro facultades del alma intelecto voluntad memoria imaginación tomando estos dos grandes dones de cuerpo y alma y enfocándolos hacia lo bueno dice lo siguiente si eres sabio entonces sabrás que has sido creado para la gloria de Dios y tu propia salvación eterna esta es tu meta este es el centro de tu vida este es el tesoro de tu corazón si llegas a esta meta alcanzarás la felicidad si no llegas a esta meta encontrarás miseria por lo tanto considera bueno aquello que te lleva a la meta y malo aquello que te haga alejarte de esta meta esas cosas cosas como prosperidad y adversidad riqueza y pobreza salud y enfermedad honores y humillaciones y de muerte y la mente del sabio no tienen la meta de ser buscadas por sí mismas ni evitadas por sí solas sino si estas cosas contribuyen a la gloria de Dios y tu propia felicidad eterna entonces son buenas y deben ser buscadas pero si son obstáculos para tu eterna salvación son malas y deben ser evitadas unas cuantas citas sobre la conciencia es una lista completa son citas del Nuevo Testamento Hechos 3 Pablo miró entonces al Sanedrín y dijo hermanos me he conducido con una conciencia realmente clara ante Dios hasta el día de hoy Hechos 24 16 siempre me esfuerzo por mantener mi conciencia limpia ante Dios y los hombres Hebreos 13 18 recen por nosotros pues tenemos la confianza que tenemos una conciencia limpia deseando hablar correctamente en todo respecto la primera de San Pedro 3 16 mantenga su conciencia limpia para que cuando sean defamados aquellos que alumnen su forma de vida en Cristo sufren vergüenza la primera de Pedro 3 21 buscamos no quitar tierra del cuerpo sino un llamado a Dios para una conciencia limpia la primera de Timoteo 3 9 todos estamos llamados a ofrearnos al misterio de la fe con una conciencia limpia 2 Timoteo 1 3 estoy agradecido a Dios por mi adoración con conciencia limpia la primera de San Juan 3 21 3 si nuestras conciencias no tienen nada de que acusarnos podemos estar seguros que Dios está con nosotros si nuestras conciencias no tienen nada de que acusarnos podemos estar seguros que Dios está con nosotros por ejemplo uno puede parar en cualquier momento del día y decir a uno mismo en el fondo de su conciencia ¿sabes qué? hasta donde más sé sinceramente no estoy consciente de ningún pecado mortal que haya cometido algún problema grave realizado con conocimiento pleno con consentimiento de la voluntad si todas estas condiciones están presentes tenemos entonces un pecado mortal si alguna de esas están ausentes tenemos que un pecado venial así que es pecado es posible en cualquier momento del día decir hasta donde yo sé no estoy consciente de ningún pecado mortal que haya cometido así que tenemos la certeza moral tenemos los siete donos del Espíritu Santo obrando en nosotros y los doce frutos del Espíritu Santo obrando en nosotros y si están conscientes del pecado mortal vayan a confesarse vayan a confesarse el sacramento de la penitencia en cierta ocasión estaba en una conferencia católica y vi un grupo de jóvenes muy grande eran como 70 o 80 todos tenían camisetas negras muchachos y muchachas y todas las camisetas atrás decían pongan su alma en el confesionario San Bernardo de Clairvó dice una buena conciencia es un tesoro de riquezas que riqueza más grande puede haber o que puede ser más dulce que una buena conciencia San Basilio Magno esta es la definición del pecado el mal uso del poder que nos da Dios para hacerle bien utilizando en contra de los mandamientos por otro lado la virtud que Dios nos pide apuesta al pecado es el uso del mismo poder basado en una conciencia buena según los mandamientos de Dios el subispo Fulton Sheen que ya causa está progresando Fulton Sheen dijo en algunos casos la depresión proviene no de tener faltas sino de tener un rechazo a encarar esas faltas probablemente decenas de miles de personas hoy que sufren de temores que en realidad no son más que los efectos del pecado oculto del examen a diario de conciencia a de curarnos de este engaño propio también a de curarnos de la depresión en algunos casos la depresión proviene no de tener faltas sino por no querer aceptarlas probablemente hay decenas de personas decenas de miles de personas que sufren de miedos que en realidad no son los efectos ocultos del pecado la examinación diaria de conciencia a de curarnos de este engaño propio también a de curarnos de la depresión acerca de la oración en la conciencia como Pablo II dice la oración nos llama a examinar nuestras conciencias sobre todos los temas que afectan a la humanidad todos los problemas que afectan a la humanidad nuevamente la vida de oración de uno la vida pública la vida civil de uno una conciencia buena no solamente es para la vida espiritual una conciencia buena también es para la vida pública y civil San Ambrose dice la virtud es algo muy maravilloso para nosotros es lo bueno en la vida el fruto de una conciencia limpia y la paz del inocente amen su conciencia formenla moldeenla basada en el banco de tres patas regulado por el depósito de la fe sacro porque la conciencia no tiene como meta formular o fabricar la verdad tiene como propósito descubrir ubicar y acoger la verdad que Dios los bendiga que Dios los bendiga